El otro día nos llevamos una Monster, ahora nos llevamos una Gatorade, color azul, color Kang, celebrando Kang. Y ya estamos, vamos a entrar, a ver, Antman, Quantum Mania, el X-Sofrenico, ya entramos, increíble todo, la Sala 4, izquierda, Antman, Quantum Mania, y ya entramos. Y acaba de terminar Antman, Quantum Mania. Oye, a mí me gustó, sí. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Antman, Quantum Mania. Nada épico. Bof. Y ya nos vamos. Y aquí tenemos la nueva de... O sea, estábamos. Y ya terminamos el día de hoy. Bueno, la película está súper buena, a mí me gustó. Pero bueno, la película sí, se la lleva Kang, la verdad. Más que Antman y los demás, se la lleva Kang.